Hola amigos de Yo Constructor, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Carbonell, jefe de línea de griferías. En esta oportunidad estamos presentes nuevamente con la marca Itagriff y queremos presentarles los nuevos lanzamientos que tenemos para ustedes. En esta oportunidad queremos presentarles la nueva línea Cartagena, que la tenemos en versión monocomando baja y alta y dos de sus principales atributos es que tiene el aireador con Islot, lo cual facilita la fácil higiene del aireador y también el sistema de fijación, lo cual garantiza una mayor durabilidad en el tiempo. Como podrán observar, la nueva línea Cartagena guarda una completa armonía con el Bowl Consumel, lo cual le garantiza una excelente elección a la hora de hacer su compra. Los invitamos desde 19 a 22 de abril a visitar nuestro stand de Itagriff en Plaza Norte, así como participar de nuestra charla informativa y demostrativa. Los esperamos.